¡Hey! ¿Qué pasa mis niggas? ¿Cómo andan? Yo soy Talent y estamos aquí con Minecraft, Minecraft Diversity número 2. Así es, biches, número 2. Así que vamos a jugar y ya me dijeron... ¿Dónde está el dropper? Aquí está el dropper, sí, dropper. Ya me dijeron qué es lo que tenía que hacer en el codeado, de hecho me pasaron el código, el cual no lo apunté, maldita sea, así que voy a tener que... Así que voy a tener que... ¿Qué? ¿Dropper Tips? Ok, así que voy a tener que ver los números. Me dijeron, Talent, es que es un número, lo que tienes que ver, eres un pinche imbécil, Talent, retírate de Minecraft, no, mira, es 8, 1, 8, 1, 3, 9... ¡No, ya no vi! Es que tengo que apuntar esta porquería, ¿dónde está mi...? Ay, pues yo lo en el pinche celular, chinga su madre. A ver... ¿No saben qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer trampa. Voy a buscar, voy a buscar mi video y voy a ver el pinche... Sí, eso es lo que voy a hacer, voy a hacer trampa, carajo. Esto que voy a hacer no se hace, pero todo el mundo lo hace. Así... ¡Eh, Talent, si no se hace, ¿por qué lo haces? Talent, cámbiale el nombre a la hoja y ponle 81. Ay, ¿y por qué no puedo ponerle...? Ok, ok, ¿y por qué no...? Ah, sí, 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 es que creo que tengo que poner aquí, ¿no? Ahí está. 81, 36, 72, 94. Eso me lo dijo el buen... By Dark, By Dark, te amo, By Dark. Muchos me dijeron, pero bueno, By Dark, acabo de ver tu comentario, tuve un chingo de likes en tu comentario. Espero no me troles, cabrón. De repente ahorita me estás trolleando, güey. Hijo, hijo. Ah, lo hice, lo completé, con pinche trampa, pero lo completé. Y ya, y se cae una arenita, ¿no? Oh, mira, la arena, la arena, la arena inmortal. Claramente, papi. Muy bien, ahora vamos a jugar Laberinto, Survival, Puzzle, Boss Battle. No lo entendía el de la batalla del jefe, así que si también me pueden ayudar en eso sería genial, ¿no? Trivia, Parkour, Escape, Aventura, Arena, Escape. ¿Cuál quieren negros? ¿Laberinto? Es que el laberinto va a ser muy tardado. Estoy seguro que va a ser muy tardado. Ahora vamos a jugar Parkour. Porque soy el mejor parkurero del mundo. Mi segundo nombre es Parkour, mi apellido es Parkour. Así es talent Parkour. Así me dicen, Power, ¿qué pedo Parkour? ¿Qué pedo pinches? Noobs. Así, así me dicen. Training. Oh, qué bonita arquitectura. Podemos ver ese domo muy bonito que refleja la luz. Es una luz con 60 grados de inclinación. Podemos ver cómo las sombras están... Bueno, estudio arquitectura, ya saben. A ver. Muy bonito, muy bonito, ¿eh? Muy bonita la arquitectura. ¡Ah! Bienvenido al Parkour. Trata de saltar estas. Try to jump in these first few blocks. Additional levels will be unlocked as you advance. Good luck. Ok. Primero se supone que tendremos a saltar estas para practicar. Que más niveles se van a bloquear cuando aparezcamos. ¡Oh! No tan mal. Two blocks can be jumping fairly easy. You know where they want to... ¿Qué hice? They want to pull back. ¿Para qué se...? ¿Qué hice? ¿Qué puta madre estoy haciendo? Bueno, no sé qué hice. Ok. ¡Ok! Ah, ok. Chingón. A ver qué dice esto. ¡Bien! Tres blocks pueden be hooked by running, but it's also recommended with three blocks section to hold down your jump button continually until you reach the... ¿A poco puedo saltar? Ok, ok, ok. Ok. Ah, creo que... Bueno, no, la neta no sé qué haga eso, pero bueno. Dicen que pinches haga esto. ¡Oh! ¡Sí sirve! ¡No mames! ¡Gracias! ¡Gracias, señor consejo! ¡Sí sirve! A fall block gap is difficult, but can be made by running and waiting until the last possible moment to hit the jump of the platform. A ver, chingada, padre. Bueno. 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 A ver, voy a seguir tu consejo. ¡Ah! ¡No es cierto, cabrón! Ese consejo que me diste está más... Genial, me caí. Genial, chingón. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me regresan en esto? ¡Ah! ¡Fuck you! ¿Por qué me regresan, chingada? ¡Ah! ¡Dios mío! Esto está muy pinche cabrón. ¡Uy! 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 Joaquín, Joaquín, me la pinches pelas, güey. Es also posible to jump out of a two block opening, but you'll need to jump at the last possible moment as well. Ah, ok. Pinche fácil, pinche fácil. Con las trapdoors, you can jump on the hits horizontal, then jump straight up and hit the trapdoor to make it vertical for you land on the head higher. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. I understood. I understood. Ok. Ok. Ok, como mierda. Ah, si, si, si. Ya me acuerda. Esto me acuerdo del Minecraft de 360. Ah, huevo, puta madre. No manches, soy la hostia. Los puestos son muy difíciles. Esto es recomendable. Se acuerda para el centro y mantendrán sus puestos mientras en el aire. Entonces llegará, pero no caerá. Ok. Ah, me la pellizcan. Ahora, ¿qué dice? Las escaleras son una de las más, de los saltos más frustrantes. He recomendado que, he recomendado que te agaches y lo mantengas cuando estás en el aire. Pero ya no leí lo que decía, maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. ¡Ay, no! Joaquín, 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 pellizcame un huevo, Joaquín. No puedes agacharte porque te agachas con el... ¡Ay, chingada madre! O sea, cuando... Cuando te agachas, no puedes hacer nada, ¿no? Entonces tienes que saltar y tirar el agachar. Y, puta madre, ve cómo me deslizo. ¡Chingo, chingo! Vamos, Minecraft. Me está saltando. Me está saltando. Me está saltando. Me está saltando. Baila. No me troles, cabrón. No me troles. ¡Ay, te lo dije, Joaquín! No mames. ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Aaah! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Ay, no! No mames. No mames. A ver, ahora voy por el otro lado. Voy por ti. Puta madre. Fincha el Baster gornillo. Es tu culpa el Baster. Esa es tu culpa, maestra. Esa es tu culpa. ¡Ah! 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 Me estás, me estás hartando. Me estás hartando. Me estás hartando. Me estás hartando. ¡Oh! 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 ¡No! ¡No la cagues! ¡Ah! ¡Ah! América campeón. América bicampeón, papá. ¿Y esta quién me da eso? ¡Ah! ¡Ok! ¡No me digan que tengo que hacer esa mamada! ¡Bueno! 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 Ah, es que si que pendejo le estaba dando con el izquierdo No man Si no lo hago en tres oportunidades me voy, ahí va la primera Ay no man Uno, primera oportunidad Dos Tres, no a la verga